Hola amigos de todo el mundo, el día de hoy les traigo un video especial que es relacionado con... Se acordarán en aquella alegoría bíblica donde Jesús le limpia los pies a sus discípulos y lo hace aparentemente con aromas, con perfume, con aceite y finalmente... Si les dijera que una gran cantidad de enfermedades y padecimientos mentales es por la cantidad de hongos que guardamos en los pies y sobre todo en la piel, que es un ataque que normalmente, sobre todo a las 3 de la mañana, los hongos de la piel, los hongos de los pies, los de las sábanas y demás, generan esporas y eso se va prácticamente en el cerebro. Muchos problemas mentales son a raíz de este tipo de situaciones. Hoy voy a mostrar aquí cómo es que el agua puede activarnos a través de una osmosis que se va a dar en nuestra piel, en nuestros pies. Yo para esto voy a utilizar hoy sales, sal marina y sales de Epson, pero nosotros podemos hacerlo en casa, en todo momento. Es una terapia bastante buena, pones agua tibiecita, caliente, tolerable a la sensibilidad de los pies. Si no tienes una bandeja burbujeante, hazlo en cualquier tipo de charola o traste, donde tú puedas meter los pies. Esto lo puedes hacer antes de irte a trabajar, lo puedes hacer en la noche mientras estás viendo la televisión y demás, porque va a ayudar también a relajar tu cuerpo, pero también a neutralizar esos radicales libres que traemos dentro del sistema linfático y que a nuestros pies, a través de la membrana de la piel, va a haber esta activación iónica, es una activación termodinámica bastante buena. Entonces, tengo ya todo aquí preparado, tengo sal marina, tengo también las sales de Epson y voy a poner todo esto aquí. Me acuerdo que hace unos días subí en mi Instagram una imagen donde estoy yo en la tina de baño y hubo gente que inclusive se molestó, me decía que ¿para qué subía yo eso? Lo que pasa que es muy importante a nuestro cuerpo dar una activación mientras nos bañamos. Si no tienes una tina de hidromasaje, pues puedes tener una charola en casa y ponerlo. Y eso va a ayudar a tu cuerpo. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha energía emanante a través de las palmas de las manos, pero también lo tenemos en la planta de los pies. Entonces, nosotros debemos entender que si le damos buen tratamiento a nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo. Entonces, aquí ya vamos a iniciar con este proceso. Si tienes un enfermo en casa, lo puedes también aplicárselo tú mismo. Si tienes en algún hospital una persona, puedes pedir apoyo para que le apliquen esto. Y sobre todo, puedes sentir esos beneficios a tu cuerpo. Esto va a ayudar también a las personas que tengan muy acidificado el cuerpo por la cantidad hepática, la actividad que tenemos a día a día, los corajes, las tristezas, el estrés que vivimos a diario. Todo eso nos afecta. Todo eso nos estresa. Entonces, debemos tener mucha conciencia a la hora de darnos una terapia de 15 minutos. Es todo lo que hacemos. Entonces, vamos a empezar. Tengo a mano la harina. Esta es una sal traída de la costa. Yo no tengo aquí agua de mar, sino utilizaría agua de mar. La gente dice, oye, pero es que el agua con regresarle la sal no sirve para nada. Pues sí sirve, porque aquí lo que queremos es hacer una ionización de todos los compuestos que tenía el mar y los aturo aquí con el agua, que después, a través de mis pies, se va a crear una osmosis. Esa osmosis va a ser también una transferencia de electrolitos para neutralizar cada vez más mi sistema linfático y sirve para tener mucha actividad. También voy a agregar las sales de Epsom. Las sales de Epsom es sulfato de magnesio. Eso sirve mucho, que es un fungicida. Sirve para la piel, para matar hongos y bacterias. Lo pones ahí y lo dejas que se diluya un poquito. Van a observar ustedes esa sensación de tranquilidad. Y ahora voy a iniciar mi proceso. Voy a poner ahí mis pies. Por ejemplo, yo esto lo hago recurrentemente, no diario obviamente, pero sí de costumbre. Y si no, lo hago en mi propia tina para ahí tranquilizar mi cuerpo. Ahí quito el agua porque se puede tender a fría. Entonces ahora la siento ya más calientita. Y lo dejo ahí un rato. Ustedes pueden empezar a sentir esta activación en sus pies, el sistema circulatorio. Toda la sangre que está circulando por mis venas de la planta de los pies está teniendo esta activación iónica de la sal marina, el agua. Y se está activando el sistema linfático. También las sales de Epsom están trabajando. El magnesio atraviesa mis pies y también la parte de intercambio iónico hace que los radicales libres se vayan, se tranquilicen o se neutralicen, como lo quieran ver. Esto es termodinámica pura y estoy volviendo a mi neutralidad. Si no tienes tiempo diario para hacer el grounding, recomiendan pisar el pasto, andar descalzo por el día, etc. Puedes hacer esto porque al final de cuentas le estás dando ese intercambio iónico. También acuérdense que cuando dolían las articulaciones en los brazos, en las piernas, en la espalda y demás, nuestras abuelitas agarraban una franela, una frazada, lo ponían con el agua calientita, agua con sal y te decían, póntelo donde te duela. ¿Por qué? Porque las abuelas y los abuelos sabían que ahí había estancamiento ácido, ácido láctico o bien jugos biliares que se pasaron de la parte de la alimentación a la parte sanguínea y te lo pones ahora allí donde tengas ese dolor, esa inflamación, inclusive un golpe, te pones esa frazada y te va a ayudar. Te va a ayudar a neutralizar tu cuerpo, tu pH, tu conductividad eléctrica va a subir y también donde esté ese estancamiento, golpe, sangre estancada o bien ácido o acidificación te va a mover, te va a dar mucha fluidez a tu cuerpo. Entonces ahí ponemos nuestra frazada, lo paso a mis brazos, al lugar donde sea. Si has tenido un día de mucho estrés lo puedes poner en tu cara, en tus ojos, si te duele la nuca, la espalda, lo puedes poner y lo dejas ahí un ratito. Si tienes un enfermo en casa, tú se lo puedes aplicar, acuérdate que eso lo hacían anteriormente. Nada más que lo olvidaron y además de que si lo hacen actualmente ya no le ponen las sales de Epsom, que es magnesio, ya no le ponen las sales marinas. Y entonces vas a observar que te regresa la articulación. Tu cuerpo va a tener mejor articulación, vas a poderte mover con más facilidad y toda tu sangre va a empezar a tener mejor conductividad eléctrica. Eso es algo que buscamos todos para recuperar la salud. No todo es andar subiendo videos catastróficos o las predicciones de que el mundo se va a colapsar. Todo lo tienes al alcance de tu mano. Sal de mar, sales de magnesio, lo compras en cualquier lugar y uno empieza a relajar sus pies. Lo puedes hacer mientras ves la tele, ves la novela o toda esa toxicidad que nos avientan, pues tu cuerpo te lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque te vas a relajar, te vas a sentir mejor. Entonces, pues ya una vez que uno ya está sintiendo esa relajación, sube esa ionización, se van los iones tóxicos, por llamarlo así, se van yendo y ya dejas esa agüita para tirarla o bien reutilizarla un poco. Yo normalmente la tiro, ahora ya me seco mis pies y volviendo a esa alegoría bíblica donde el maestro le ponía perfume y aceite a sus discípulos, pues no era por otra cosa más que despertar a los discípulos. Estaban en el, decimos aquí en México, el apendejamiento. Entonces, yo ya lo tengo comprobado, mientras mantenga sanitizado mis pies y todo mi cuerpo, toda mi piel, desde la zona de genitales, pies, cabezas, si detecto cualquier indicio de caspa o lo que sea, pues yo empiezo a hacer esto. Aquí como dijimos, es alegoría bíblica, un perfume, en este caso estoy poniendo lavanda. Y después voy a poner aceitito, un aceitito aromático, balsámico. Este lo conseguí ahí en un sitio de Instagram. Nuestra tribu.mx, ahí está aplicándolo. Hago mi masajito en pies. Esto lo debería hacer más despacio, pero aquí para fines demostrativos se los estoy poniendo aquí. Y ahora ya voy a poner mis pies calientitos, este calcetín, y esto va a sellar mi cuerpo. Hace poquito tuve un resfriado. Ya sabemos muchos que estos son provocados, no vienen realmente por lo que nos dicen. Y apliqué este método y en la mañana lo hice, para la tarde ya estaba yo perfectamente bien. Entonces, caliento ahí mis pies, ahora ya los puse con el aromita, el aceitito, me acomodo mi calcetín. Y me estoy preparando para irme a trabajar con mis pies muy relajados. Y esto cambia tu perspectiva del día, cambia tu forma de ver el hondo. No es que suba videos solo porque quiero que me vean los pies. En realidad, no me importa, pero les comparto esto porque lo veía desde mis abuelitos y ahora lo estoy retomando como conocimiento ancestral, que es alta tecnología olvidada. En el mundo de los chamanes soy muy científico, como dijo Greenberg, y en el mundo de los científicos soy muy chamán. Pero esto es simple y sencillamente termodinámica. Y yo lo pongo aquí, pongo mi aceitito, pongo mi perfumito rico y mi calcetín. Y estoy listo para irme a trabajar, súper activado. Siento mi circulación diferente, siento mi sistema linfático diferente. Y ahora estoy preparado para irme a trabajar. Esto se los comparto de corazón para que ustedes lo hagan en casa, se lo puedan aplicar. Es una de las cosas más hermosas que puedes hacer si tienes visitas. En vez de sentarlos ahí nada más a ver el fútbol y hablar de pura tontería, imagínate que a todos tus invitados le ofrecieras esta terapia. A tus abuelos en casa, a tus padres en casa, a tus hijos, a tus bebés, lo puedes hacer. Y eso te va a servir para todo. Se los comparto de corazón. Les mando un fuerte abrazo, un beso y hasta la próxima.